Hermanía DJ Justin Lips Los Intrápidos del Sabor Me dices que te vas pues anda vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas pues anda vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión yo no lo niego Si fuiste mi adoración mi único anhelo Hoy te alejas de mi será muy triste Más tarde es como olvidar nuestro cariño Los Intrápidos del Sabor Y eso es para Óscar Mártalo Óscar Hermanía Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre eternamente Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así me teño más buscar riqueza El Vasco El Vasco Ejejejejejejejejejejejejejejejejejeje O uuuhhhhhhhh Los imperios del sabor No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel a mi cariño Ya buscaré otro mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Yo quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel a mi cariño Ya buscaré otro mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones